Dime cómo ha vivido este amor Si no puedo ocultar todo mi dolor Sabes que no puedo olvidarte Lo que me escuché es un desastre Dime cómo ha podido olvidar todo el interior Sonar, mi corazón está batiendo sin parar Batiendo sin parar Sonar, mi corazón está batiendo sin parar Batiendo sin parar Batiendo sin parar